El otro que se encuentra en el canal de la zona de la zona de la zona. Podemos ver el rato y el rato del mar. Y el rato del mar. 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 Su atención, su atención por favor a nuestros estimados visitantes. En este momento solicitamos su colaboración a todos nuestros visitantes que tengan 30 minutos o más en esta terraza superior. Solicitamos bajar a la terraza inferior Donde podrá continuar viendo el paso de la embarcación en el área de gradas Sentado totalmente Solicitamos su colaboración